Bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Eternamente Amándonos donde estaremos viendo que ahora esta vez Fernando y Rogelio se estarán llevando una gran sorpresa al enterarse que esta vez Ignacio es hijo de Hipólito por lo cual pasa a ser su medio hermano en el cual estaremos viendo que ahora esta vez Ignacio tendrá que hacer acto de presencia para poder registrarse como un iturbide y sobre todo reclamar todo lo que le corresponde en el cual estaremos viendo que esta Irma estará chantajeando a su propio hijo diciéndole que si él ya no va a estar con ella, que ella prefiere mejor morir, pero déjame saber en un comentario si tú crees que ahora Ignacio vaya a caer en los chantajes de su madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!